Hola soy el doctor Carlos Romo y el día de hoy vamos a hablar de catarata. La catarata es la opacidad del cristalino. ¿Qué es el cristalino? El cristalino es el lente natural que tiene nuestro ojito por dentro. Nuestro ojo funciona muy parecido a una cámara de fotos. Tiene dos lentes, la córnea y el cristalino y el objetivo de estos lentes es enfocar las imágenes en la retina. Con el tiempo el lente interno, el cristalino, va cambiando. Conforme crecemos se empieza a endurecer y pierde su poder de enfocar y más adelante se opaca. Cuando se opaca empezamos a perder visión y es a lo que se le llama la catarata. Normalmente la catarata es un cambio natural que se da con el tiempo. La causa más común es la cenil por la edad, pero también hay cataratas que se desarrollan al nacer y hay cataratas secundarias a golpes o a medicamentos. La más común es la cenil o por la edad. En esta foto podemos ver un ojo con la pupila dilatada y se ve como su cristalino se ve blanquecino por la catarata que tiene. Los síntomas de la catarata son pérdida de la nitidez visual, pérdida de los colores, pueden verse ciertos destellos o reflejos con las luces y también en etapas muy avanzadas se pierde por totalidad la visión. Cualquier persona arriba de 60 años tiene riesgo de desarrollar cataratas. También las personas con diabetes tienden a producir cataratas de manera temprana y algunos pacientes que han estado expuestos a ciertos medicamentos como son los esteroides, tanto inhalados o tomados, a veces por algún golpe se puede producir de manera, se puede acelerar la el desarrollo de una catarata. El tratamiento de las cataratas hasta hoy en día es 100% quirúrgico. Este lente se opaca, hay que retirarlo y hay que colocar un lente que lo reemplace. Hoy en día los lentes intraoculares, que son los que ponemos dentro del ojito, han avanzado mucho y tenemos diferentes opciones para darle una mejor visión al paciente. Están los lentes monofocales, que nos dan una excelente visión lejana, pero el paciente va a requerir una ayuda visual cercana. Están los lentes tóricos, que se usan en pacientes que tienen un astigmatismo muy alto, que ayudan a que el paciente vea con mayor nitidez. Y están los lentes multifocales, que en los últimos años han mejorado muchísimo en su calidad. Estos nos permiten liberar al paciente de los lentes y que obtengan una muy buena visión lejana, intermedia y cerca.